Acompáñenme a preparar estos panecitos, uno de avena y otro de harina de trigo con calabaza. Ya ven que cocimos las calabacitas al vapor, así quedaron, para que más o menos se den una idea, por si no vieron el otro video, tres cucharitas de la calabaza es una media cucharita del rollar, pueblo, para hornear, canelita al gusto, digamos una media cucharita, o si quieren menos, o si quieren más, un huevo y pues ahí van batiendo, baten que baten, dicen por ahí, de chocolate. Yo sé que muchas me van a criticar, si estos panecitos van a ser en microondas, por si se animan. Este lo vamos a hacer con una cucharita de lechera, les voy a dar dos ideas, ahí ustedes decidan cuál se animan. Son tres cucharitas de lo que viene siendo harina de trigo, harina normal, harina de todo uso, digo yo. Y pues aquí mismo, este moldecito que tengo aquí viene siendo de este, de vidrio. Cualquier, este, este menos se puede meter al horno o al microondas, entonces yo lo voy a meter al microondas. Tres minutos, yo le agregué poquita canelita más, le pueden agregar cualquier otra cosa ustedes, algún fruto seco. Tres minutos y listo, hay que tener cuidado porque está calientito. Así queda si lo preparan con harina de trigo, miren la canelita arriba, ¿verdad? Entonces ya que ustedes le pueden poner, esto es opcional, yo solamente le estoy dando ideas, le pueden poner fruta, lo que ustedes quieran. Yo aquí le puse tantita lechera para que agarre saborcito y así quedan, chicas, por si se animan. Ahí ustedes, yo le puse una cucharita de lechera para endulzar, le ponen la cantidad que ustedes quieran. Lo mismo, ¿qué pasa si hacemos igual las tres cucharitas de lo que viene siendo de calabaza, la media cucharita del rollar y la canelita, una media cucharita o al gusto y el mismo proceso? Pero aquí le pueden poner ustedes la lechera o también aquí les estoy dando, bueno y un huevo, ¿verdad? Siempre llevo un huevo y ahí se me va olvidando. La opción aquí una cucharita de azúcar y si no quieren azúcar, no agreguen tres cucharitas de lo que viene siendo, esto es avena, avena molida. Yo la molí, pues es como si fuera harina de avena, tres minutitos y así queda si lo preparan. Miren, yo hice la misma cantidad para que ustedes se den una idea. Ya ustedes cual se animarían, el de avena o el otro, los dos quedan delicioso. También a este en vez del azúcar le pueden poner la lechera y lo mismo, tres minutitos en el microondas, ya se me anda enredando la lengua. Y pues así nos va a quedar, ya ustedes le ponen miel, lo que quieran, ya sea que preparen este de harina de trigo o este de avena, los dos quedan deliciosos. Ya el dulce se lo pueden poner a su gusto para en las mañanitas con café. Es una idea más para hacer, ustedes ni se fijen que se anda tirando la miel, ustedes ni se han dado cuenta que esto ha sido un reguero. Chicas, gracias por el apoyo y pues aquí seguimos con las ideas para que no digan y los postres con calabaza. Por si se animan a hacerlos, me comentan cuál les gusta más. También pueden hacer en grandes cantidades, pues obviamente en el horno y como siempre, cuídense, gracias por comentar.